La concejala María Muddi presentó a la Administración Municipal del Mello Castro una iniciativa para tramitar un proyecto de acuerdo en pro de la protección y bienestar animal en Valledupar. Esta idea surge con el fin de crear conciencia acerca de la forma correcta en que deben ser tratados los seres sintientes y el rol importante que cumplen en la sociedad. La ponente hace necesaria la creación de una política pública y bienestar de la fauna debido a la biodiversidad que convive en esta población como el tigrillo que está en vía de extinción. Eso sumado a que esta ciudad ha sido catalogada como el quinto municipio a nivel nacional con más actuaciones de fauna en proceso de tráfico ilegal. Una de las varias proposiciones de la corporada es la creación de un sitio de paso para los animales que deambulan en la calle con las herramientas y el personal idóneo para llevar a cabo esta labor.